Por favor, primera pregunta a TUDN, adelante. Gracias. Para Juan, buenas tardes. Salud a Javier Rojas de TUDN. Buenas tardes. Empieza prácticamente la segunda parte de este torneo y después de lo que ha pasado lastimosamente con el equipo en la primera, ¿les obliga a una segunda parte del torneo sin margen de error? ¿Es posible o no lo ven tan crítico por el formato que tiene nuestro torneo? Gracias. Buenas. Creo que estamos en una posición, perdón, un poco difícil. Como les dije a mis compañeros, todavía tenemos oportunidad de entrar hasta inclusive entre los primeros cuatro o en el cuarto lugar. Y bueno, nosotros estamos trabajando, dejando atrás lo que veníamos haciendo y enfocarnos en lo que viene. Creo que hay mucha calidad, demostramos en algunos partidos. Lastimosamente no se dio, pero ahí vamos. ¿Ya no hay margen de error? No, claro que no. A margen de error ya no hay, ya no podemos regalar nada. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, por favor. Hola, Juan. Gracias. Gracias, David. Gracias, por favor. Justo en esa parte de lo que viene, lo que queda en la fuerza regular, ¿consideras que se puede quizás exagerar de más por los momentos que quizás atravesan los equipos en la primera parte, por cómo inician? Porque al final de cuentas importa cómo termines, ¿no? Pero consideras que se va más allá en los cuestionamientos o las críticas que se pueden generar o si es normal por también el equipo que es Cruz Azul en el público, ¿no? No, claro, ya sabemos lo que es Cruz Azul, como decís. Nosotros estamos conscientes de eso, sabemos que somos un equipo grande, tendríamos que estar en los primeros puestos, lastimosamente no es así. Pero bueno, como dije, nosotros estamos trabajando muy bien, de buena manera, tratando de dar vuelta a esto y llegar lo más alto posible. Y para ti, Amaury, las oportunidades cuando llegan hay que aprovecharlas en ese sentido. Ya una vez teniendo tu debut con el primer equipo, sabiendo lo que es tener participación en la primera división, ¿cuál tiene que ser la clave? ¿Cómo se tiene que trabajar a partir de ahora para justamente ir paso a paso y tener muy fijas las metas? Pues bueno, empezando, pues buenas tardes. Segundo, creo que el sacrificio día con día es importante, parte individual y con colectivo, o sea, el equipo tiene que mejorar, tenemos que seguir trabajando. Y día con día el esfuerzo no es nada negociable, tienes que estar siempre ahí al máximo. ¿Por qué? Porque es un equipo que realmente te exige mucho. Entonces, si no estás a la altura, pues no sobresales. Jorge, por favor. Rafa, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buenas tardes. Eres ese jugador, ese estandarte es este equipo. Pues a veces la responsabilidad cae sobre los líderes. Hoy, Juan, ¿hay de cierta manera vergüenza deportiva por la calidad de los jugadores, por la situación de este equipo y por lo que se espera en ese torneo? Bueno, no sé si decir vergüenza deportiva. Yo creo que los compañeros en casi todos los partidos, si es que no es todo, jugaron muy bien, entraron muy bien. Lastimosamente, algunos errores que por ahí cometimos algunos nos cuestan un poquito, pero ya sé yo que si nos ponemos la pila, si cada uno da lo mejor, podemos pelear a cualquiera. Y para Mauri, ¿cuál es esa experiencia que tienes hoy ya jugando con el equipo, entrenando, donde quizás a veces los veías por la red? No, no hay palabras para describir. Desde el primer minuto que empecé a entrenar con ellos es algo maravilloso, pero no basta con eso, ¿sabes? Siempre hay que dar un extra. Más como soy chavo, tengo que dar aún más. Bueno, yo creo que siguiendo personal me cuesta un poquito más por la responsabilidad que me está tocando ahora, pero tengo mucha confianza en los compañeros, en cada uno. Sé la calidad de todos, de los chavos que están subiendo. Y bueno, esto tenemos que dar vuelta. Se sabe lo complicado que es estar en esta posición, pero bueno, tratar de hacerlo mejor y bueno, hacer otra historia, contar otra historia, una linda. Y espero que termine bien. Juan, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Juan, para Fox Deportes. Hablas mucho de que hay que trabajar, de la confianza que hay, de la motivación, del ambiente positivo. Pero es un hecho que en el caso de los técnicos, pues con ellos a lo mejor no aplica de igual manera, ¿no? Ya se fue Tuca y está Joaquín y los resultados, a pesar de que hay una clara mejoría, pues siguen sin dársela del equipo y a lo mejor el técnico siempre es juzgado distinto. ¿Cómo se preocupan ustedes de poder apoyar con resultados a Joaquín Moreno? Pensando que es alguien que pudiera llegar a seguir en diciembre. Sí, creo que con el Tuca se trabajó bien, tenía su manera de trabajar. Igual el profe Joaquín, creo que lo está haciendo muy bien. Como dije al comienzo, creo que fue más errores nuestro. Lastimosamente, por eso es que se daban los resultados negativos o no se está poniendo a ganar. Pero bueno, todavía tenemos tiempo, todavía quedan 7 o 8 partidos por delante. Hay tiempo de dar vuelta a esto y trabajar porque los profes, el profe Joaquín está haciendo muy bien las cosas. Pedro Alemán, por favor. ¿Cómo afrontar el partido de este domingo contra Gallos Blancos? Uno de los equipos que si bien ha tenido resultados intermitentes, es uno de los equipos fuertes futbolísticamente. Sí, eso sabemos con los compañeros, sabemos lo que es Querétaro, un equipo fuerte. La verdad, un equipo que corre bastante, pelea todas las pelotas como si fuera la última. Estamos conscientes de eso y nosotros hacer lo que venimos trabajando con el profe. Yo creo que el profe, como dije, trabaja muy bien. Hay buen grupo, hay buena competencia. Y yo creo que con la calidad que tenemos, podemos sacar un resultado positivo y más en casa. Y para Mauri, ahora que has trabajado con Paquín Moreno como estratega, ¿qué consejo te ha dado para que tú puedas seguir desarrollando tus cualidades futbolísticas ahora con el primer equipo? Pues empezando con la parte del tema del gimnasio, siempre hay que seguir trabajando. Yo creo que errores en los que siempre cometemos cuando somos chavos. No tenemos tanta experiencia en el máximo circuito, pero siempre me mantiene clara que sea la confianza en absoluta en mí y seguir trabajando en los pases, no equivocarme, porque aquí un pase te lo cuentan como es muy grave. Gracias. León, le encanta, por favor. Acá, Juan y mi hermano, buen día. Primero contigo, Juan, ¿qué es lo que sientes que ha pasado quizá en el plano individual, más que en lo colectivo? En el hecho de que varios jugadores que venían acostumbrados a la afición, al propio club a un rendimiento, han estado por debajo de ese rendimiento en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Qué sientes que le ha pasado en particular acá, compañero tuyo, a ti mismo? Bueno, es algo que por ahí puede pasar a cualquiera, tener un bajón por ahí por cualquier cosa, pero yo creo que ellos están trabajando muy bien. Yo me incluyo porque creo que en algunos partidos no entré al 100. Y bueno, yo creo que lo más importante, como dije, es el trabajo, ser exigente con todos. Y bueno, en algunos partidos que fui demasiado exigente, entramos así con todos. Creo que no fue muy bien en lo individual a todos. Y bueno, creo que es por ahí el camino. Y para ti, ya Mauri, si nos puedes compartir quién es tu referente o en quién te identificas para realmente hacer una carrera y despuntar una vez que ya tuviste tu debut en el periódico. No, bueno, pues en todos mis compañeros, la verdad, siempre tomo lo mejor de cada uno y para seguir mejorando. Última pregunta, de ese lado, por favor. Gracias. ¿Qué tal aquí a su derecha, Fabrizio Domínguez, para W Radio W Deportes? Primero, Juan, ya hablaban de tu liderazgo. Como tal, ¿tú qué platicas con tus compañeros dentro del vestidor? ¿Qué les dices siendo uno de los líderes de este equipo y considerando que es un momento difícil? Bueno, para mí lo más importante es la motivación. Tratar de meter en el partido, de motivar. Obviamente, aprendiendo todo de Chubo y de Cata, de Pablo en su momento. Algunas cositas, tratar de implementar. Y bueno, es por ahí donde voy. Y a Mauri, por otro lado, también un poquito relacionado a lo que te preguntaba. León, los últimos años, la cantidad de Cruz Sur, por supuesto, ha destacado. Santi Jiménez lo es en Europa, ahora Rodrigo Huesca seleccionado. ¿Qué te hace sentir eso, en el hecho de estar en una cantera como la de Cruz Sur? ¿Y cómo te ves a corto, mediano y largo plazo? Demasiado orgulloso en parte de la cantera. Esta cantera siempre ha estado aquí. Me siento arropado aquí. Y pues nada, o sea, hay que seguir trabajando día con día para estar en selección, estar en Europa como Santiago Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.